Hola a todos, bienvenidos a los CWS Events, son los eventos del programa de escritura creativa en español de New York University. Yo soy Lila Semborain, soy profesora del programa y soy la consejera editorial de la revista Temporales que vamos a presentar hoy en este evento de Zoom o no de Zoom, de otra plataforma, siempre equivocándome con algo, llamada Temporales, el año remoto. El año remoto que hemos tenido en todo el mundo. Así que estoy muy contenta de que hagamos este evento que va a acceder a mucha gente, generalmente lo hacemos de manera presencial y presentamos un número temático impreso, pero las circunstancias hacen que cambiemos bastante nuestras costumbres. Entonces, bueno, estoy muy contenta de que presentemos este número de temporales, una revista que comenzó en el año 2008, un año después del programa, una revista que dirigen y coordinan y editan los estudiantes del programa de escritura creativa. Este, ha tomado diferentes formatos, diferentes criterios, diferentes puntos de vista y en este momento tenemos una plataforma digital muy linda, muy bien organizada y este, muy clara y con textos maravillosos. Hoy lo que vamos a hacer es presentar colaboraciones de varios de los participantes en la revista que van a ser presentados por los editores de las distintas secciones que tiene la revista, poesía, ficción, no ficción, ensayo, reseña y drama, teatro. Espero no haberme olvidado de ninguna y los voy a dejar presentando con la presentación de Lenny Flores que me acompaña en este momento que es la editora, una de las editoras de la revista junto con Alexander Castillo que va a cerrar este evento y que ellos son los que coordinan básicamente, son los editores de la revista y coordinan todas las actividades. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros y los dejo con Lenny Flores que tiene un nombre maravilloso. Gracias Lila. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Agradecemos su participación en el diálogo propuesto para esta noche entre editores de la revista y algunos de sus colaboradores. Quisiera empezar por darles una idea de temporales, pero me encuentro ante un dilema. Hay muchos hilos de los que puedo tirar. Podría describir las secciones de la revista, ficción, no ficción, poesía, dramaturgia, entrevista y reseña. Podría hacerles un breve resumen histórico con fecha de nacimiento, con fecha de aniversario. Bueno, ensayemos. Temporales nace como un proyecto de los estudiantes del MFA y de escritura creativa. Hasta aquí llego, porque me asaltan las dudas. ¿Cómo nace una revista? ¿Y cómo nace esta revista en particular? Una exeditora de temporales me dio una pista deportiva. Se trata de ponerse la camiseta. También dijo, lo hacemos por amor a la camiseta. Y desde entonces pensé en la revista como un equipo de fútbol. Y como no sé nada de fútbol, repensé, a manera de atajo, una revista como un equipo. ¿Pero qué tipo de equipo? ¿Un equipo de escritores? Y es ahí donde la definición no cuadra. Y siento que hace falta dar al menos dos pasos atrás. Ya que mucho antes de que siquiera ensayáramos la vocación de escritores, fuimos, desde luego, lectores. Somos lectores. Unidos por el deseo de oír autores que nos remuevan. Sí, oír. Porque siempre hay una voz del otro lado. Incluso si esa voz viste de anónimo. Agitamos la proverbial camiseta ante la majestad de esa voz, de esas voces. Autores y autoras que han colaborado con nosotros este año remoto. Su eco aún nos estremece y queremos compartirlo con ustedes. Los dejo con Lucía y Germán, editores de poesía. Gracias. Hemos tenido el privilegio de publicar los trabajos de 31 autores, 5 traductores. Algunos de estos trabajos fueron solicitados. La gran mayoría han sido recibidos por vía de las convocatorias abiertas. Nuestros autores y traductores provienen de 15 países y territorios. De Norte, Centro y Sudamérica, el Caribe, Europa y Asia. Expresamos nuestro agradecimiento a los poetas que nos han permitido publicar su trabajo. Y a nuestros queridos lectores que aumentan año tras año. Ahora Germán va a presentar. Bueno, hola. Hola a todos, a todas y a todes. Hoy día yo voy a presentarle a la gran Valeria Melchori, que nos estará acompañando un poco hoy día y mostrándonos un poco de su poesía. Valeria Melchori nació en Buenos Aires en 1970. Ella es doctora en letras por la Universidad de París 8 y ha sido docente de literatura argentina e investigadora. Tuvo a cargo la edición y el prólogo de poesía completa de Amelia de Ayoni, por Adrián Hidalgo 2009. Es autora de los libros Amelia de Ayoni, La excentricidad como trayecto, Corregidor 2014 y La suerte del poema. Audisea Reflecte Letras, no sé, disculpe mi pronunciación, 2017. Que reúne, entre otros, ensayos y reseñas aparecidos en libros y revistas como Hablar de Poesía y Prevella. Además, ha traducido poesía del inglés y del francés, por ejemplo, junto con Ricardo Herrera, es autora de la edición bilingüe de la poesía de Pierre-Jean Jo, de nuevo, disculpen mi pronunciación, por Huesos de Jibia en el 2016. En poesía publicó algunos libros que hoy no son hallables y recientemente publicó estos dos libros. Trilogía del temblor, por Udania 2019, y Fuego Amigo, por Editorial Lisboa 2020. Además, ella dirige la página web y revista cultural Zancada, que lo pueden encontrar en www.zancada.com.ar, en la cual está destinada a difundir obras y a tejer redes entre prácticas diversas y artistas de variadas disciplinas. Les dejo entonces con Valeria. Hola, buenas noches. Bueno, en principio le agradezco a Lucía Orellana, de la revista Temporales, la convocatoria, a Germán su presentación, a todo el staff de Temporales, y a Lila Semborain y el equipo del Master de Creative Writing de NYU. Yo les voy a leer unos poemas de mi libro inédito, Carne Molida, que está dividido en Felinias y Shat. Les voy a leer dos Asgaética y, en el medio, un fragmento de Shat. Asgaética. Métete con el miedo, arrasa, no gana quien se escabulle. Del fracaso apaciguo a la llama, completórico orgullo. Abre de par en par cuanta rendija haya. Rayos te iconoclasten en el pecho. Deja la somnolencia para los que no gozan de suficiente ficha. Caigan las tuyas en agujeros. Verde fosforescente o rubio en torcha. Fucsia como limón de enero. O en ranuras repletas de ideas, voluminosas. Y estas caigan. Se aplasten imperturbables contra el piso. Expulsen el numen de su furia brillante. Salpiquen sin remedio. A quien se interponga. Hay una adrelarina en esto del cerrojo. La puerta clausurada. Pega. Total cruje. Total golpea. De cuajo en boca. Total más fuerte es lo que exaspera. En eso indaga. Porque ahí está el dije de la memoria. Su futuro tan preciado. Ese que aguanta la derrota. Su envoltorio desgarra. Verás que adentro está el nombre. De tu bestia. De. Debora. El fragmento de Shat. En la nueva Galia. Tremenda labia habita en lenguas. Su dormitorio es extraño. De indóciles nociones. Huracanes. Los huéspedes suponen. Esa vertiente doble de quien recuenta partes. Esencias indelebles. Acciones o desmanes hilándose en las ruecas. Las cebras un resquicio de sus nombres. Es una cautiva. Es una malinche. Es María Antonieta antes de la orca. Juana de arco sin arpa en la previa a la hoguera. Una de las guerrilla girls. Ven estirarse su brazo, una pierna. Salirse de esa armadura de angola blanca. Mostrar pudorosa el terreno propicio. La mueca indirecta. Su idéntica usura. Zarpa vapuleando barcos de pestañas. Se mecen. Seducen. Desandan. Surcan el oleaje de la razón mareada. Vuelven a su origen. De la seca a este introito. De la mica a este instante. Desde esa lejanía. Mira el cielo raso con la forma de un ancla. Una guía de estrellas que la saquen de dudas. ¿Cómo hacer de esta prisión? Isla remota. Arrecife inundado de mudanzas felices. Ráfagas que arrastren de los morros. Atlas sin tino redoblando el desborde. Frágiles monturas de móviles hinchas. Algún pelo en pecho con quien aparearse. Choca inmaculada su tácito embrujo. Parece fornido. De aspecto tirante. Cúmulos de esprucrúpulos le apagan el alma. Si hasta se demora. Apenas se ofusca. Le ofrece de prepo sus gangas mendaces. Pedazos de espejos extintos. Y siglos de una compañía muy menguante. A gato embalsamado. No se le ve la impotencia. Arsgaética. Ojo por ojo. Liebre por liebre. Puja este pinche destino. Garra asesina. Métele al cuello. Sáltale a la vena hinchada. Ve. De huella. Luego pisa. Esta ratonera. Carne molida. Sácale de provecho. Teje de abufandas con sus tripas. Cuando hierva tu paladar ataca. Nuevamente. Sea al descuello lo que el dedo es a la llaga. Llega siempre más profundo. Elimina esos tapujos de achacosa, lora o dama. Lacónica y atildada. Pon acentos en el plato. Date de aporrazos en la nata. No le hagas asco a la crema. De la crema. Sé lo espeso. Si se asienta. Párate a esperar en la vereda. Relojeando el ápice con el rabillo. Posa de calandria. De vieja comadreja. Verás de alribar un arsenal de jugarretas. Tapa tu matufia con algún trapo. Removiendo el avispero. Haz que le repique el splint de la calaña. Su pusilánime pócima. Hasta que encuentre un molde. Una secta acorde. O un destierro. Trunca. Deja la retórica apocada. Agárrate fuerte de tus agallas. No vale ser módico. El precio es adiposo. Hay que creer o reventar. Gracias. Muchas gracias Valeria. Muy hermoso poema nos trajiste hoy día. Un aplauso. Gracias chicos. Fantástico. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Buenas noches a todos, a todas y a todes. Mi nombre. Quiero ver si estoy. Quería estar segura que no estuviese muteada. Ok. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Jessica Ortiz. Estudiante de primer año de la maestría. Y la editora principal en la sección de reseña. Comienzo señalando lo gratificante que ha sido editar y publicar textos enviados por autores y autoras emergentes. Tal como el de nuestra invitada, Alet Cancino. Si algo disfrutó de esta sección es como lo de espacio a las voces e interpretaciones de autores y autoras apasionados por la lectura y las artes. Asimismo, es bonito ver cómo las reseñas nos permiten engrandecer nuestras bibliotecas personales, mientras nos introducen autores y autoras de distintos países y nacionalidades. No solo eso, pero nos sumerge a distintos géneros, tal como la ficción, la no ficción, la poesía e incluso el cine. Definitivamente, que la revista Temporales visibilice este género es un acierto para todos los amantes del arte. En esta ocasión, tengo el honor de presentar a nuestra invitada, la autora Arlette Cancino. De origen mexicano, es maestra en estudios de literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara y actualmente estudia el doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido coordinadora editorial, ha colaborado en ensayos creativos y académicos y ha participado con cuentos, reseñas y comentarios literarios en distintos medios y revistas electrónicas. Su texto, Polaroids de un exilio, fue publicado en la edición de octubre 2020 de la revista Temporales. En el mismo, reseñó la novela de cierto sonoro por la autora mexicana Valeria Lucelli. Dicho texto pone en conversación distintos modos de desplazamiento, tomando como foco a una pareja documentalista y sus hijos. En su exposición, nuestra autora nos contará por qué decidió visibilizar las voces de autores como Valeria Lucelli y la importancia que tienen temas como las migraciones en el campo literario. Sin más preámbulos, le dejo nuestra palabra a la autora. Adelante, Arlette. Muchas gracias, Jessica. Antes de empezar a dar este breve comentario acerca de mi reseña, quiero agradecer al equipo editorial de Temporales por la aceptación de mi trabajo en la revista en la edición de octubre de 2020 y también por la invitación el día de hoy para hablarles un poquito de lo que realicé en esa reseña. Como bien comentaste, Jessica, me pidieron que hablara de los motivos acerca de por qué escogí reseñar la novela de cierto sonoro de Valeria Lucelli. Y uno de los motivos más importantes, desde mi perspectiva, es porque considero importantísimo, necesario, imprescindible, una misión que toda mujer que le gusta la literatura debe de tener, la idea de visibilizar a las escritoras, ¿no? Tanto a las escritoras nacionales de nuestro mismo país como a las escritoras internacionales, ¿no? A cualquier mujer que escriba, puesto que durante muchísimo tiempo la escritura femenina o la escritura hecha por mujeres estuvo silenciada, como bien nos lo comentaba Virginia Woolf en su ensayo Una Habitación Propia. Durante mucho tiempo el nombre de una mujer en la literatura fue el anónimo, ¿no? Entonces escogí a Valeria Lucelli por eso, porque es escritora, en un segundo momento porque es mexicana y porque cuando yo empecé a leer acerca de ella en diferentes artículos en internet, me di cuenta de que era una escritora poco conocida, a pesar de que es una escritora mexicana y a pesar de este boom que está habiendo de la literatura escrita por mujeres, es muy poco conocida en mi país, en específico en mi estado. Entonces yo me sorprendió mucho este hecho, entonces dije, bueno, pues vamos a leer a esta mujer, ¿no? Y entonces comencé con la lectura de Desierto Sonoro y fue muy grata mi sorpresa al encontrar una gran calidad literaria en esta novela. Entonces yo me di a la tarea de hablar en mis círculos de amigos primero sobre ella, en promocionarla, en visibilizarla, luego también en talleres de creación, también tratando de que se acercaran a su escritura, en programas de radio locales, también por ahí estuve hablando acerca de Valeria Lucelli, y evidentemente también en redes sociales. Luego me enteré de la convocatoria de temporales y vi una oportunidad imprescindible para aprovechar y hablar de la novela. Además, también escogí la novela no nada más porque Valeria Lucelli es escritora mexicana, sino porque su novela tiene una calidad extraordinaria, porque, bueno, en ella convergen, la autora consigue que converjan muchísimas voces de escritores de literatura universal, y ella hace que ese diálogo con estas voces de otros escritores, como Susan Sontag, o Virginia Woolf, o Augusto Monterroso, o Rilke, hace que conversen dentro de la novela de una forma tan sencilla y tan espontánea que es muy rico estarla leyendo a través de la visión del personaje que ella está creando. Entonces, es este juego intertextual en cierta manera, pero también es este dialogismo que siempre tiene la literatura en la vida cotidiana de los que nos acercamos a ellos, más bien a ella, a la literatura. Entonces, ese es uno de los rasgos fundamentales de la novela, o que yo logré identificar en la novela. Existen muchísimos más que es necesario abordarlos, pero que igual tenemos poquito tiempo, pero ese es uno de los motivos fundamentales. Esta conversación tan genuina, desde mi perspectiva, que tiene la autora de poner a conversar a partir de la voz de una, de lo cotidiano, del mundo cotidiano de esta familia, poner a conversar. Otra de los motivos que evidencian esta calidad literaria de la novela tiene que ver con la segunda cuestión que me pidieron que hablara con ustedes, y es por qué creo que es importante hablar acerca de la migración o de las migraciones en la actualidad, en la literatura. Bueno, Luiseli lo está haciendo magistralmente en su novela al utilizar toda esta intertextualidad y todo este exilio. Es la historia de una familia que está a punto de separarse, de exiliarse. Entonces, Luiseli lo que está haciendo es una alegoría de los exilios que padecen los niños migrantes cuando deciden, o más bien sus papás deciden, que perseguir el sueño americano, ¿no? Y que emprenden la búsqueda de ese sueño a la frontera norte de México. Entonces, es esta alegoría del sueño de la migración de estos niños y que habla del compromiso que tiene la autora con su contexto social. Por ahí estuve leyendo en alguna entrevista que Luiseli comentaba que para 2014 ella estaba escribiendo otra novela, pero surgió esta crisis en la que estaban siendo encarcelados miles de niños en la frontera norte con Estados Unidos. Estaban siendo encarcelados y no tenían quien los defendiera. Entonces, ella durante algún tiempo fue traductora voluntaria en la corte de Nueva York, me parece. Y esta experiencia les sirvió para escribir también por ahí un ensayo que tiene que ver justamente con las preguntas o con los cuestionamientos que le hacen a estos niños en la corte para averiguar cuáles son sus intenciones de llegar a Estados Unidos. Algo que, pues, resulta cómico, algo que es irónico, pero que realmente sigue sucediendo, ¿no? Entonces, Luiseli retoma esta experiencia y como compromiso social al darse cuenta de que no había mucha respuesta por parte tanto del gobierno norteamericano como del mexicano, es que decide abordar el tema de la migración como un telón de fondo muy nítido en su novela. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso? Porque es el contexto en el cual se desarrolla, más bien es un acontecimiento importante que es necesario abordar, aunque nuestras autoridades gubernamentales no lo aborden. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que es la novela de Valeria Luiseli, esos son los motivos por los que yo la escogí. No sé si alcance a leer algo de la reseña, si no, pues, adelante. La idea es visibilizar la escritura hecha por mujeres y visibilizar la calidad literaria de esta novela. Muchísimas gracias por tu exposición, Arleth. Gracias por tu tiempo, más que todo, y gracias por enviarnos tu reseña. Ahora le toca el turno al género de ficción, así que yo le dejo la palabra a Isaac y a Julio. Hola, buenas noches. Bien, en esta oportunidad vamos a presentar esta sección de ficción, los cuentos que han llegado a esta sección en realidad han sido bastante interesantes, desde varios puntos de vista. En esta oportunidad a mí me toca presentar el texto de Julio César Márquez, Arisa. Bueno, el texto de Julio César, que a continuación va a leer, se titula Animales inquietos, y trata de hacer que un chico que está observando lo que ocurre a su alrededor, el coqueteo de la madre, mientras este chico va jugando o explorando con otro muchacho más. Bien, entonces, antes de darle el pase a Julio César Márquez, me gustaría, voy a dar, digamos, voy a contar un poco acerca de él. Julio César Márquez Arisa es de Cartagena, Colombia, él es escritor, comunicador social y magíster en comunicación. También es integrante de la corporación colectivo Calles Short Bus. Asimismo es miembro también del comité organizador del M17, que es un evento que busca conmemorar el día contra todo acto de homo-lesbo-transfobia en Cartagena. También hace parte del grupo literario La Generación Fallida, con quien ha participado en recitales y antología. Colabora de manera casi en la revista cultural de César de Gato y también tiene un blog personal que, bueno, cuya dirección es este, o cuyo nombre es Desaes, ¿no? Está en Blogspot. Tiene un poema titulado Ese Rincón del Mundo que nos robamos, que apareció en la revista Espejo de la Universidad de Cartagena. Asimismo fue parte del taller Cien Años en una frase, una novela es un instante, de la Escuela Holden de Alessandro Varico, del High Festival. Entonces, le cedo la palabra a Julio César. Adelante, Julio César. El micrófono, me parece que... ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te escuchamos un poquito, ¿sí? ¿Está mejor? ¿Bien o mejor? Sí, está bien ahí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la revista, pues, por haber aceptado mi cuenta y haberlo publicado. Este cuento que nació como es de la inquietud que tengo siempre, como no puedo contar historias que pongan sobre la mesa asuntos que me atraviesan, como son la orientación sexual no teronormativa, como es la vida en la ciudad, específicamente en mi ciudad, por fuera de los centros turísticos, la vida que se lleva a cabo al margen, la que tienen los cuerpos racializados, que viven en estos barrios periféricos. Y también me interesa mucho la mirada que tienen estas personas que vivimos y hemos vivido en estos sectores empobrecidos, sobre estos paisajes que nos rodean. Y me gusta también que estos textos tengan el sonido y el ritmo propio de mi ciudad, que a veces siento que desaparece un poco, como en la literatura que se conoce de Colombia. Entonces les voy a leer un poco de animales inquietos. Después de algunos minutos, salgo del baño envuelto en la toalla. Vi a mis hermanos con sus dos amigos en la mitad del patio. Atraparon a una rata. Le pusieron la trampa que hicieron ayer y la tienen en un saco. El animal está inquieto. Debe saber lo que va a pasar. Van a golpearla hasta que muera. Mi hermano mayor da el primer golpe. La rata se mueve. Los otros siguen. Uno de ellos sostiene el saco con fuerza. Se nota la sangre. Primero es un puntico rojo en el saco blanco. Después crece y se vuelve roja. Más roja. Hasta que es una mancha oscura y el bulto del cuerpo del animal se nota en el saco como un pedazo de carne dañada. Me da asco. Esos juegos nunca me han gustado. Las ratas me asustan, pero en sus ojos cuando están en la caja de la trampa también se nota que tienen miedo. Algunas noches las he sentido correr en el patio y me quedo quieto, en silencio, imaginando que huyen de mi presencia porque suponen que soy como ellos que ponen trampas para luego matarlas. Trampas en las esquinas del patio, en el callejón, detrás del baño, de la trampa al saco, después los golpes y ellos solo se ríen, botan los cuerpos en cualquier lado y vuelven por otra. Al ver la sangre, sigo mi camino hasta el cuarto. Aseguro la cortina, agarro la tela y hago un nudo en uno de los palos que forman la entrada al cuarto. Me quito la toalla, cojo el pantaloncillo, escucho como siguen golpeando a la rata y sus tejidos. Hace un chillido que a veces escucho en mis sueños, que me despierte y me recuerda que le tengo miedo al diablo que vive en la oscuridad. Disfrutan haciéndola morir lentamente, a la rata. Veo los zapatos de mi mamá, recuerdo que cuando abuelita volvió de viaje, trajo esos zapatos junto a otros más en una bolsa azul. Nadie los usaba, allá en su trabajo. A mi mamá le gustaron. A veces se los pone cuando va para el centro. Me los miro. Son unas plataformas blancas altas. Me siento grande, grande como mi hermano mayor. Lo regreso a su lugar y miro por la rendija del cuarto. El Popeye, el amigo de mi hermano, se quita el suéter. Me gusta verlo. Sus tetillas son grandes, redondas, unos clavos enterrados en ese pecho duro y sus brazos son gruesos. No se ven flacuchos como los de mis hermanos. De los cuatro, es el que más fuerza tiene. Van al gimnasio y él les gana. Un día jugamos a la lucha libre. Mientras llegaba mi hermano, me doblaba los brazos y se tiraba sobre mí. Sentía su cuerpo sobre el mío y su respiración agitada. El juego se nos volvió habitual. Mi hermano sale a practicar fútbol y el otro estudia en la tarde. El Popeye llega y me dice que los va a esperar. Después de estar un rato viendo televisión, me empieza a tirar piedrecitas. Entonces, salimos a jugar a la lucha libre sobre la serrín que hay en el lote vacío al lado de la casa. Terminamos sucios y sudados. Él me agarra con fuerza. Me hace decir, me rindo. Pero mientras eso pasa, siento su respiración en mi mejilla. A veces, cuando puedo, me monto sobre él, por la espalda y ya encima le aprieto los brazos y lo hago caer. Pero el Popeye tiene tanta fuerza que logra soltarse y pone su peso sobre mí. Cuando mis hermanos llegan, el Popeye ya no está. Yo les aviso que él dejó dicho que va a regresar. En el cuarto, elijo el suétero blanco que tiene anclas de colores por todos lados. Me gusta. Busco el pantalón café. Hay una espalda de mamá que llega a mis manos sin querer. Es azul con líneas blancas. Se me ocurre una idea. Tomo la espalda, me subo a las plataformas blancas y doy un par de vueltas. Veo la espalda girar. Es como si una parte de mí volara. Me gusta. Doy vueltas y vueltas. Todo alrededor desaparece. Solo queda esa sensación de ser liviano, de poder ser una hoja, una gota de agua que cae mientras me baño. Me agarro fuerte el escaparate. Alguien entra. Me asomo por la cortina. Es el Popeye. Ven hasta el cuarto. De un solo tirón, suelta el nudo y ve lo que tengo puesto. Me río. Se ríe. Mi hermano lo llama. Coge la pala y atraviesa la puerta hasta el patio. Busco el pantalón café. Toma asiento en el mueble de la sala. Pero antes, acomodo el cojín que usamos para tapar el hueco que tiene y para no apoyarnos con el resorte. Los escucho discutir. No saben qué hacer con la rata muerta. No sé si ya... Muchas... Sí. Muchas gracias, Julio César. Bien. A continuación vamos a... Bueno, agradecemos mucho a Julio César y le vamos a dar paso a Mariana Cubarrubias. Ella es editor gráfica y va a presentar su sección y mostrará una selección de imágenes. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí presentar el trabajo de muchas personas. Ahorita se deben de mostrar unas imágenes porque voy a hablar de eso todo el tiempo y hablo de periodos anteriores porque el antecedente de estas colaboraciones visuales fueron los números temáticos. Estos números temáticos empezaron por ahí del 2015, 2016, se definió que fueran dos por año, que el de diciembre fuera impreso y que tuvieran además una consistencia visual que fuera coherente con el contenido que también está aglomerado por un tema. El primero es este que se trabajó con Franco Cárcamo, artista chileno. el temático ahí fue sea el español, hablaba de españoles en exilio en Nueva York en especial, fue abril de 2017. El siguiente que presento es otro destacable, este fue para el décimo aniversario del máster, estos son cuadernos de Ariel Richard. Mientras estudiaba el máster, estos eran sus cuadernos y fue la idea de Lila que le encantaban los cuadernos que yo creo que a todo mundo le debieron haber maravillado, fue incluirlos al temático en el que además hay un artículo de Ariel sobre los manuscritos que está muy bueno y se los recomiendo. El siguiente número temático que también se ve muy consistente visualmente es el de 2008 que habló de infancia, este lo trabajó Antonio Luis Lavoy, excompañero de Puerto Rico. Él también trabajó el número de junio de 2019, este que fue en memoria a los 50 años de Stonewall, un evento que en el 69 estuvo muy cerca de Washington Square, cuando teníamos edificio físico estábamos cerca también nosotros, de donde inició el movimiento de liberación LGTBI. El siguiente artista con el que se trabajó fue alguien fuera del máster con un artista plástico, arquitecto y artista gráfico, Alonso Bravo, él le interesan los temas de migración y superurbanización, la atención del cuerpo y el territorio y trabaja en varias escalas y técnicas, o sea, de lo digital a lo mural. Aquí estaba trabajando Marcia Mendieta y Marcia Mendieta y con el criterio visual de Lila jugaron con esta única imagen a fragmentarla, se vio muy distinto en el impreso y en web, en los dos muy bien, pero la fragmentación jugó muy distinta. El siguiente número fue el del verano distópico para todos, se llamó Virus, Encierro y Distopía, lo trabajamos durante el encerrón de marzo y se contactó a Dimitri y Franetti, que ya desde antes trabajaba con sutilezas de la luz, con la importancia de detalles y esto fue justo cuando la escala doméstica nos sorprendió volviéndose la principal. El siguiente número que ya es parte de este año, de esta generación, fue trabajado con Jorge Morse y fue de los primeros que sin ser temáticos, siendo un número misceláneo, se trabajó con una colaboración de fotografía y los empezamos a hacer así porque nos preguntamos cuál era la la relación que no es cuestionada sino dada de que en una revista siempre hay artículos y fotos. Entonces, bueno, considerando que ambos lenguajes son completos y los dos se favorecen de tener una plataforma, decidimos ocupar todos los espacios visuales que había en la revista como una galería para arquitectos, para arquitectos, no, para artistas, tanto consolidados como emergentes. y, bueno, este artista, Jorge Morse, trabaja actualmente en primera novela, también es autor, es de Monterrey, México, aunque vive y trabaja en Brooklyn, trabaja principalmente en blanco y negro, aunque también en película y en formato digital, ha expuesto en Photo Place Gallery y en Artsy, entre otros. El siguiente es Alberto Crisler, que también colaboró en un número misceláneo. Él se formó como ingeniero y tras un MBA y forma funda en un medio urbano, es una entidad que trabaja con reciclaje arquitectónico y uso adaptativo. Tiene mucha actividad ahorita en Ciudad de México y enfatiza mucho en el diseño. Entonces, siendo ingeniero, toca también la parte de diseño y la parte de fotografía. El siguiente número lo trabajamos con Denise Julieta, que estudió artes visuales en Guadalajara, México, y ella preparó algo en especial para la temática que fue en diciembre locura y disidencia. Ella se especializa en grabado y en pintura y le interesa el protagonismo del paisaje natural y las atmósferas orgánicas, aunque creo que en la siguiente página se muestra un detalle de su obra que no es en especial el que tiene formas inspiradas en la biología, pero varios esos sí. El siguiente número, que ya es de este año, lo contactamos a Sandra Ramírez Giraldo, una fotógrafa documentalista de Colombia que trabaja en construcción de memorias colectivas. A ella le interesa elogiar lo cotidiano y retratar la vida como un acto de resistencia. Además, trabaja a través de la foto con procesos sociales, rurales y ambientales de Sudamérica y tiene un fotopremario publicado con Jason Medina Medina. El número siguiente es el que está todavía en cartelera, que pueden ver ahorita, es con Paola Lambertín. Ella es una arquitecta, otra vez arquitecta, perdón, hay varios arquitectos entre ellos yo, pero ella no. Ella es boliviana, reside en México, es fotógrafa y directora de arte en moda y publicidad y es parte de la colectiva boliviana de fotógrafas Warme Fotos. Ahora sí, esa es su foto. Y la última foto que les voy a mostrar, bueno, el par de imágenes que les voy a mostrar es ahora sí de una formada arquitecta pero ilustradora desde el 2011, solo un durrara y mujer gallina y es un adelanto porque este número está ahorita en el horno, es el último temático que va a salir de nosotros y su trabajo es muy expansivo tanto en campo y como en territorio, tiene una gran producción de libros, cines, cómics y hace trabajo para editorial y promocionales en público infantil y adulto y su trabajo se extiende en toda América y Europa y esta última imagen la trabajó para Radio Ambulante y bueno, la pongo porque el motivo era todos vuelven y nosotros como coordinadores y colaboradores nos vamos pero espero que nos veamos pronto. Presento a Eliezer que es el invitado de No Ficción y a Polinar Saludos. Hola, muchas gracias Mariana Bonitas imágenes Bueno, mi nombre es Apulinar Islas me da mucho gusto que sigan con nosotros soy parte del equipo de editores de No Ficción junto a mis queridos compañeres a Mariana Cubarrubias Jimena Santo Alaya y David Ornelas en la sección No Ficciones No Ficción nos complace recibir textos literarios de hasta 5500 palabras Hola Eliezer Los textos pueden ser memoria diario ensayo reportaje y crónica con mucho gusto te invitamos a visitar la página de temporales para leer las historias publicadas y para saber más sobre las convocatorias muy afectuosamente también agradecemos a todos los escritores que han enviado sus textos y a aquellos que han sido publicados en la revista como es el caso de Eliezer Marquez Ramos nuestro invitado Eliezer es puertorriqueño graduado en literatura de la Universidad de Puerto Rico en 2015 obtuvo el primer premio en categoría ensayo de la facultad de humanidades actualmente vive en Axton Texas en su ensayo personal El techo ausente remembranza del huracán Eliezer recuenta su experiencia ante y después de Irma huracán categoría 5 que devastó gran parte de Puerto Rico en 2017 Bienvenido Eliezer Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes y gracias a ti que me ayudaste tanto que esto tuviera alguna forma presentable Al fin te conozco Entonces ya puedo pasar a leerlo ¿verdad? Por supuesto Ok A lo que se suponía eran las 3 de la mañana empezaron los puños de viento Embestía las puertas a veces y en otras las jamaqueaba como para arrancarlas Los puetazos afuera y la imposibilidad de echar una mirada nos daban algún indicio tenue del arrecio pero cuando se aplacó un poco y apareció la claridad del día el desorden había sido más descomunal que todas las nociones pensadas en nuestra turbación doméstica En las primeras noches después del huracán se hicieron cotidianos los avistamientos de chispiantes estrellas fugaces estuvieron siempre cerca pero ahora despojados de todas las prótesis que el siglo nos había encasquetado en nuestra cotidianidad éramos aptos para ver el eterno cielo nocturno fruteciendo sin saber de nosotros La oscuridad incontaminada promovía el palique sin impaciencia ni orgullo pero la adicción a lo artificial pese al rigor de la madre naturaleza era difícil de quebrantar yo erraba buscando un conector despoblado en el que cargar mi celular con un sentimiento de vergüenza y mendacidad imposibles de esconder todos jadeábamos por ver el fuego del litio otra vez hervir en esos diminutos artefactos en los que habíamos empeñado toda nuestra felicidad y sentido de vida el ojo del huracán empezó a cambiar nuestros rumbos en la madrugada se erizó en la noche se demoró en el día 20 y se bebió el día entero ensimismado en su grandeza efímera apenas tuvimos una hora de claridad y calma en la tarde para salir a las calles y recorrer el barrio entre torrentes baches drones y un basural de cables y flores trituradas debían ser las 6 de la tarde el cielo nublado desorientaba todas las nociones llegamos a la vieja casa de mis abuelos anclada en un ventisquero el único hogar de mis tíos y hallamos que el techo se había arrancado al carajo solo entonces comprendimos que era previsible que eso sucedería nunca supimos a donde el viento se llevó todas las yardas de zinc mamá resintió la negligencia de los tíos si hubieran sellado los pretiles bien cuando reemplazaron el zinc viejo quizá no hubiera sido tan fácil el desbarajuste pero se limitaron en tiempos de calma a clavar el zinc y a dejar los bordes sin refuerzos la culpa a esa hora estaba alojada entre la pereza la chapucería y la pobreza que apenas sí permitió quitar el zinc corroído con nuevas planchas por lo tanto la casa se convirtió en una alberca de escombros los vejucos y los casetes de videos de mujeres rubias con las piernas abiertas ahogadas en la lluvia forcejeamos con la puerta principal bloqueada por el techo derrumbado y vimos por primera vez que el cielo siempre estuvo arriba de ese techo de zinc grande y ausente por primera vez en mi vida atravesamos los muebles las fotos el resentimiento de las figuras rotas un acróstico de la adolescencia de mamá el reguero de trastes y cacerolas para ver que el mismo cielo se escondía detrás de las puertas obstruidas como sueños de blancura donde nadie espera entonces mamá dijo algo melodramático gracias a Dios que papi ya no está aquí para ver esto hizo tanto sentido ese despecho entre dientes un cuadro de Jesús con los párpados desbravados y las manos prensadas en oración destripado por el agua perdido para siempre en la última pieza donde murió el abuelo dos años antes hallamos un pichón ahogado en un manantial de hojarasca de panapén y ramajes rotos lo noté enseguida la lluvia había desalojado incluso hasta el apacible olor de cagaleras y pellejo rancio que dejó el abuelo en sus últimos suspiros de moribundo nunca estuve más seguro que mamá y yo allí contabilizábamos las mismas introspecciones a medida que circulaba por la casa me preguntaba en qué dimensión de todos los muertos estaban mientras nosotros inspeccionábamos la casita de sus vidas de sus vidas y veía episodios de mi infancia como una ráfaga despavorida pasaremos y no regresaremos ese era el tintineo que se acurrucaba en mi corazón constante y frío en el medio de aquel desbarajuste se me agolpó una rabia cansada a lo ya perdido una especie de resignación alicaída que no tenía con qué ni con quién pelearse en aquel aislamiento que terminaba y empezaba allí tengo tiempo todavía las abejas alrededor de la botella de pitorro que papá abrió en la primera semana eran eventualidades cinemáticas qué alegría que las abejas nos acosan qué santo despelote esta sed del diablo esta atareada sed de recordar los ausentes como presencias biológicas de querer quitarnos la ropa mojada y ser algo distinto desde aquí y las primeras horas de esa semana en la que unos cocinaban comida para otros antes que se perdiera se fueron una feliz fatiga de machetes el crepúsculo ahora duraba más y era más abundante la calle sin salida de mi casa había quedado bloqueada por todos los cables y árboles de baja raíz derribados el desastre parecía más grande de lo que era así que me despellejé las manos con los machetes y después freí bacalaitos para todos con manteca de cerdo ofrecí el primer bacalaito que saqué del sartén a un vecino llamado Alejandro su sonrisa y mirada llenaron mi vida él siempre había tenido esa sonrisa de montero y esa mirada de estrella de rock o era una turbación fresca del huracán el sobrino del esposo de mamá Silvia llegó con una sierra y creo que ese fue el primer ruido industrial que pobló nuestras vidas después de más de 48 horas de silencio prehumano cambiando el entusiasmo y la moral a todos muchas gracias hermoso ensayo bueno ahora le deseo la palabra a mis compañeros Alexander y Carlos quienes presentan la sección de entrevistas muchas gracias bueno es excelente que nos tengan aquí vamos preparando la presentación Alexander y mientras tanto pues antes de pensar en traernos a un entrevistado corriente o anterior pues pensamos que sería más interesante tal vez hablar de las pluralidades que se encierran un proceso que de entrada puede parecer tan reunido como es el proceso de entrevistar entonces aquí tenemos una conversación chévere con la que quiero que nos podemos divertir un ratito pero vamos a vamos a estar atentos a nuestro material de apoyo que allí hay unas buenas palabras por parte de gente que vale que nos puede ayudar a soportar esto bastante uy Alexander desapareció pues mientras tanto igual puedo ir más o menos hablando de la cuestión ¿no? lo que Alexander Castillo y a mí nos interesa comentar junto con otros personajes que han sido parte del equipo como Jimena Santaolalla como lo es también Sara Casanovas o Miguel Molina Díaz es revisar pues todo lo que puede estar presente a la hora de construir un diálogo ¿no? ajá Alexander te tenemos de regreso hola Carlos denme un segundo que aquí hubo algo loco técnicamente ya estudiaste tranquilo tranquilo aquí somos después de todo una facultad de estudios literarios no de estudios informáticos listo ya está la presentación excelente excelente pues bueno entonces esta conversación que estamos trabajando Alex y yo pensábamos que podría ser chévere comenzarla al preguntar algo tan claro como es ¿por qué entrevistar? ¿no? ¿por qué esta cuestión que aparece propia del periodismo por parte de nosotros que queremos y aspiramos a ser escritores ¿qué nos interesa? Alexander estás en mute ahora creo que sí estás al pelo no, ahí estaba bien algo pasó ahí te escucho ok perfecto entonces les estaba diciendo en este proceso de indagación de diferentes actores del proceso literario en este tiempo yo he hecho un segmento del último año entonces tenemos la voz por ejemplo de María Teresa Andrueto que se centra especialmente y tiene un reconocimiento en literatura infantil Andrés Barba por ejemplo una literatura ya para adultos del cómic entonces tenemos tenemos actores de diferentes facetas por acá tenemos Candaya que son editores tenemos agentes literarios entonces parte de esa búsqueda son las voces y las facetas de de estos diferentes personajes y momentos y en ese punto Carlos podemos mencionar un poco esta entrevista en particular que se convierte en un hallazgo de por qué estamos haciendo esta selección y es el trabajo que hizo Miguel Molina Díaz que se titula Raúl Zurita o la poesía que camina hacia el mar en particular hay digamos dos tres aspectos centrales por los cuales la traemos aquí a a colación uno esta entrevista se hace un poco en diferido y tiene un formato híbrido en la medida que inicialmente nació como un conversatorio para un público más amplio Miguel grabó la conversación con Raúl Zurita y se fue pues Raúl Zurita del evento y él cuando fue a recuperar esa grabación apenas se escuchaban cosas algunos textos algunas voces allí y perdió una gran cantidad de lo que era la entrevista y entonces él decidió un tiempo después hacer una memoria de esto que había conservado como este pequeño vestigio dado que a la vez el mismo Raúl Zurita infortunadamente está sufriendo Parkinson y estaba perdiendo la memoria entonces esas dos búsquedas de memoria y esa mirada un poco como un pequeño fragmento de un diario le sirve para entrecruzar esta búsqueda por eso voy a leer rápidamente este fragmento que me parece central dentro de esta entrevista esperé durante años esta entrevista cuyas palabras se me pierden en el temblor de su cuerpo entonces decido buscarle a esos sonidos un sentido poético y busco ese sentido en sus poemas y en los paisajes transparentes de su niñez abro su libro el día más blanco y veo que sólo en la niñez las definiciones nos marcan de forma decisiva entenderé el amor con un respeto y una timidez que jamás lograré superar y él va haciendo esta exploración y esa recuperación centrado en una imagen de la memoria de su abuela y es el mar que también se convierte en su memoria y ese mar lo tenemos aquí conjuntado con esta fotografía de Sandra Ramírez claro eso está me encanta este punto sobre ir más allá del esquema escrito que probablemente conocemos en la entrevista sobre todo en la causa de esto porque es fácil imaginar que puede ser un poco difícil llegar a ser entrevistado o ser alguien interesante para la revista de una universidad que de entrada pudiese parecer elitista como la Universidad de Nueva York pero más bien nos interesa ir en contra de cualquier barrera creemos a menudo entonces en este punto quería preguntar sobre qué nos interesa propiamente o qué nos ha interesado en esta revista a la hora de presentar un entrevistado cómo hemos ido más allá de la expectativa o del prejuicio a la hora de ver quién se está entrevistando y así creo Alexander que tenemos otro personaje interesante sobre quién hablar claro esta es otra entrevista que hace Juan Alberto Conde entonces él selecciona a Oscar Pantoja quién es Oscar Pantoja él es un guionista colombiano que ha venido estableciendo digamos profesionalizando el trabajo de guionista desde el punto de vista literario entonces por ejemplo aquí tenemos estamos viendo un libro silente que se llama Tumaco el guion es de Oscar y el dibujo es de Jim Pluck en este otro en la parte de abajo encontramos una adaptación de la novela de José Eustacio Rivera La vorágine entonces él también hace el guion y lo dibuja José Luis Díaz José Luis Jiménez él hace la biografía de Rulfo biografía de Borges biografía de Gabo especialmente pues reconocido por la biografía de Gabo que trabaja con cuatro ilustradores y él él trae estos saberes que provienen del cine él hizo edición en cine y entonces los conecta con el hacer literario que es parte de lo que él hace por eso es muy importante esto que se ha mencionado Carlos de la ruptura del género de ir un poco más allá o de eso disciplinar entonces él nos dice y así cada vez que termino un libro me borro el chip y empiezo a buscar otras formas a mí lo que más me gusta es la estructura el diseño de un libro buscar cómo escribirlo captando el alma del autor el alma del libro de la novela por ejemplo la vorágine el alma del niño cuando él hizo la indagación en el Chocó para escribir Tumaco el alma del Rulfo cuando él hizo esta biografía se dio cuenta y se ve no la tenemos en esta carátula pero se puede ver entonces en la novela que el rostro es un poco terroso entonces él busca esa alma para encontrar en ella una forma hace años estamos trabajando en un cómic sobre Neruda va a ser un libro completamente distinto a los anteriores lo importante es cambiar la forma no solo en el cómic sino también en la literatura por eso este autor nos resultó o pues para Juan Alberto que hizo la entrevista fue bastante importante bastante interesante me parece me parece muy chévere que mencionemos esta última cita porque antes que escritores o al menos en este momento somos estudiantes me parece haber bastante carga pedagógica entonces oye Alex que 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 saber que le aportan las entrevistas no a la literatura que le aportan las entrevistas al saber literario que más hemos conseguido allí bueno dentro de estos saberes para para ilustrar un poco la la respuesta aparece una una entrevista que hicimos Sara Casanovas también estudiante de la maestría y yo ambos de segundo año cuando empezamos a indagar como en otra en otra faceta del proceso literario que habíamos mencionado entonces nosotros nosotros hicimos entrevistas con agentes literarios que son un puente entre el autor y el lector desde el punto de vista creativo estético comercial y con editores propiamente como sucede con esta editorial de Barcelona y entonces aquí en la foto de Morsinsky encontramos a Olga Martínez y a Paco Robles que tienen una línea bien esta línea bien particular que como se puede ver en las carátulas hay una cierta ruptura hay una cosa por buscar lo que pues no es común en la forma así que ellos en ese criterio de lo que buscan señalan lo siguiente nos atraen los escritores que exploran nuevos caminos que arriesgan en la forma que buscan otras maneras de decir y a veces contra lo que se pudiera esperar esas novelas raras distintas como 8.38 de Luis Rodríguez o Caballo Sea la Noche de Alejandro Morellón calan de una forma muy especial en los lectores nos gustan los libros que nos conmueven y despiertan algo hondo en nosotros miedos sueños inquietudes ideas si nos fijamos en este punto nos dice no solo es forma también es alma experiencias que estaban sepultadas y que el libro saca a la luz nos interesan los libros que no esquematizan y que ofrecen herramientas para entender el mundo complejo y convulso en el que vivimos aunque nuestro catálogo es plural la literatura que reúne todo eso dicen tiene el sello candaya eso es lo que nos interesa entonces en nuestras entrevistas encontrar otras miradas para abordar no sé si entender pero por lo menos ahondar un poco en ese mundo complejo que es la literatura vale vale buenísimo bueno aquí alexander y yo nos encantaría quedarnos mucho más rato hablando de esto no basta para nada para ver la variedad que hemos logrado encerrar así que no nos queda sino recomendar que están en la página web de temporales y busquen la sección de entrevista y bueno los dejamos entonces ya con la sección de dramaturgia aquí Adriana Lea Plaza estoy seguro que lo deletará muchísimo entonces nada seguimos aquí interesándonos por ver lo que nosotros y nosotras estamos pues luchando por sacar al aire un abrazo bueno muchísimas gracias Carlos y Alexander por la presentación mi nombre es Adriana Lea Plaza y me complace mucho en presentar la sección de dramaturgia en la que trabajamos Jimena Santaolay y yo la sección de dramaturgia ha publicado una variedad de textos que provienen de potentes y representativas nuevas voces de las diferentes culturas del mundo hispano estas voces encarnadas en textos teatrales o en guiones de cine son sin lugar a dudas muy distintas entre sí tanto en sus historias personajes estructuras y estilos dramáticos pero también las une un elemento importante la sensibilidad y capacidad de generar discusión en los lectores y de adentrarnos en los imaginarios y realidades políticas y sociales de los países de donde provienen las poderosas formas de hacer dramaturgia hoy tanto en el teatro experimental el cine independiente o el performance también han encontrado un hogar en nuestro espacio y nosotros también un hogar en ellas gracias a todos nuestros escritores por haber enriquecido nuestra sección sus historias merecen y deben ser contadas Juan Pablo Richter nuestro autor seleccionado es director y guionista nació en Trinidad Bolivia es licenciado en dirección de cine y en comunicación social por la Universidad Católica Boliviana es codirector del taller internacional de guionisla Bolivia guionista y director de los largometrajes El Río actualmente en Amazon y iTunes y de 98 segundos sin sombra actualmente en postproducción en 98 segundos sin sombra vemos a Bolivia en los años 80 el tráfico de drogas irrumpe en un pequeño pueblo Genoveva de 16 años intenta sobrevivir a las mojas en la escuela al abuso de sus compañeros a la ausencia de sus padres y al peligro de hombres con armas de fuego todo cambia el momento que conoce al líder espiritual de su madre saludamos también a Giovanna Rivero que está entre el público hoy quien escribió la novela de 98 segundos sin sombra que fue adaptada en esta producción de cine por Juan Pablo bienvenido Juan Pablo y a los actores hoy hola Adriana ¿cómo estás? buenas noches a todas y a todos muchas gracias a la revista por la invitación ha sido me siento muy muy honrado por poder compartir con ustedes un par de escenas de 98 segundos sin sombra que como dices tú está lista y esperando que la crisis perdón y esperando que la crisis de salud nos otorgue la mejor posibilidad para estrenarla voy a compartir con ustedes dos dos escenas de la película del guión como dices tú la película está basada en la novela de Giovanna Rivero que se ha convertido en algo indispensable en mi vida Genoveva es quizás yo me acuerdo cuando leí 98 segundos sin sombra es como cuando me acuerdo cuando leí El Principito y tienes como ese despertar de amor profundo por el personaje así que quiero invitar a Irán Seitún que es la protagonista de la película que es el papel de Genoveva a Kim del Río que es el actor que hace de El Maestro Hernán y a Florencia Ramírez que es nuestra actriz que hace de Inés vamos a comenzar hola chicas hola chicos y entonces vamos a comenzar con la escena uno de la película yo les voy a leer las claves de escena pero vamos a arrancar con esta pequeña introducción de Genoveva mi vicio es el de contar el tiempo una cosa inmensamente estúpida cuento los segundos importantes los segundos en que sucede o va sucediendo un cambio radical escena uno cuarto de Inés interior día Inés está haciendo tareas en la cama Geno a su lado hace lo mismo entre los cuadernos hay una copia del diario de Ana Frank también hay una bandeja con el almuerzo carne, arroz y limonada siempre quise ser como Ana Frank judía no idiota lo digo por el diario pero si no sabías quién era Ana Frank hasta que la monja nos obligaron a leer su libro Geno se ríe escribe un poco más luego le da una mordida una mordida un pedazo de carne Inés corta Inés corta otro pedazo de carne y se lo mete en la boca con un poco de asco mastica oye ¿quién soy? Geno la mira Inés comienza a hacer un ruido raro y a sacar la carne masticada por la boca Geno sonríe zombie Inés Inés sonríe esculpe la carne masticada en una servilleta toma un poco de limonada din 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 correcto Inés agarra su marcador y lo comenta utilizar como un micrófono ¿cuál es el nombre de nuestra afortunada ganadora? Geno un aplauso para Geno Inés es en el sonido de gente ovacionando se ríe ¿sabes quién era un zombie de verdad? Geno levanta los hombros Julio ¿tu ex? Le reconsidio la nariz con un hueso de muerto lo tenía hecho mierda para la cocaína un puto zombie la caga es que no se va a morir nunca Geno sonríe a menos que le corte la cabeza o le metan un balazo en la cabeza o le aplasten la cabeza o le ponen una granada en la boca y explote las dos se ríen deberían haber muñecos para zombies ¿cómo es eso? no sé pero deberían haber decirle a tu abuela cada uno ya vengo ya vengo Inés se levanta y va hacia el baño se mete vomita Geno aparta la bandeja con comida y se acuesta en la cama mira el techo no cuento no cuento cuánto dura la palabra ecuación o cuánto tarda Clara Luz en enebrar una aguja para surcir los muñecos de su negocio cuento otras cosas que a cualquiera le pueden parecer insignificantes pero que hacen que la vida avance Inés sale del baño ¿qué pasa? nada Inés sonríe y se acuesta junto a Geno la mira una no debería traerse las peores cosas de este mundo amén diría Clarita silencio corto chica acabo de tener una visión intergaláctica ¿en serio? obvio tengo talento para esas cosas ¿desde cuándo? desde hace un ratito cuando tuve una visión intergaláctica ¿y cómo fue la visión? nosotras dos viajando en una nave espacial hacia Júpiter genial ¿y qué más lleva con nosotras? nadie más mejor aún ¿y qué más pasaba? cuando estábamos a punto de llegar a Júpiter el espacio exterior se iba llenando de colores y formas geométricas oye ¿no le estás dando lo mismo que mi ex? idiota ¿y de qué color eran nuestros trajes? el tuyo amarillo y el mío era rojo silencio corto vámonos a Júpiter vámonos a donde sea lejos de acá muchas gracias Florencia ahora les vamos a compartir la escena número 33 del guión que es la escena entre Geno y el maestro Hernán vamos escena 33 casa del maestro Hernán patio exterior día Geno mira como el maestro Hernán desprende con delicadeza las hojas de una planta de salvia el maestro Hernán luego estira sus manos hacia ella inhale profundamente Geno lo hace ¿qué son? hojas de salvia ¿para qué sirven? algunos dicen que tomar una infusión de hojas de salvia nos hace más sabios silencio corto el maestro Hernán arranca hojas de otra planta Geno hace lo mismo la niña no me cree si le creo creo ¿en qué más cree? Geno piensa en todos por si acaso pero mis favoritos son los extraterrestres ¿en serio? ¿y qué cree de ellos? que son buenos y van a venir a llevarme lejos a este pueblo el maestro Hernán mira Geno un poco sorprendido y a Inés y a Nacho también la niña está muy segura tuve una visión intergaláctica el maestro Hernán sonríe guarda unas cuantas hojas más y se limpia las manos ¿y a dónde se la llevarían? a Júpiter Júpiter es solo gas silencio incómodo Ganímedes sin embargo ahí sí vale la pena ¿usted ya fue? de alguna forma sí ¿de qué forma? si le digo la niña no me va a creer Geno no dice nada ¿y si le digo que ya están aquí? ¿quiénes? los extraterrestres ¿en serio? no no sé no sé ojalá el maestro Hernán cierra la bolsa con hojas de salvia mira a Geno ¿qué cree? Geno no responde lo ve alejarse ve las hojas que tiene en las manos acerca una a su nariz y la hueve corta negra muchas gracias Kim muchas gracias Irán muchas gracias Florencia esto es una una muestra chiquitita de del guión de la película de nuevo agradecerle a Giovanna Rivero por pues por la confianza que me ha dado para para poder construir a partir de lo que ya estaba tan increíblemente construido así que nada Adriana muchas gracias esperamos espero poder compartir la película con ustedes lo más pronto posible ojalá ojalá la pandemia nos permita que sea este año muchísimas gracias Juan Pablo ahora los dejo con Alexander para finalizar esta hermosa noche y bueno gracias a todos muchísimas gracias Adriana muchísimas gracias a todos los participantes de esta pequeña celebración un año más de estar con ustedes a través de las diferentes secciones de nuestra revista temporales un lujo los compañeros que estuvieron presentando cada uno de los trozos de miradas de topografías de 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 esa gran geografía que es la literatura y las diferentes facetas también un agradecimiento muy especial en este momento pues a los diferentes compañeros que han pasado a través del tiempo de la revista temporales esta revista temporales va creciendo se va manteniendo a través de las diferentes épocas de las diferentes miradas que cada uno aportamos sobre todo de las diferentes sensibilidades porque como sabemos todos en cada una de las facetas sea el editor sea el agente sea el promotor sea el escritor la escritora hay una cuestión muy importante y es que la literatura va por la piel y eso lo hemos venido sintiendo sobre todo los que conocemos a Lila que es la gran gestora de este proyecto y con la cual se anima y se sostiene digamos en una flama que esperamos que siga perviviendo y siga generando esos visos que tanto nos encanta de la literatura por eso invitamos a que participen no solo leyendo sino escribiendo desde las diferentes secciones para que se mantenga esta flama bastante diversa sobre todo que es una que haya más mujeres que escriban más identidades diversas más personas de identidades diversas etcétera desde esos diferentes puntos entonces muchísimas gracias a todos un gran abrazo gracias Gracias.